muy buenas tardes queridos estudiantes un placer de volverme a dirigir hacia ustedes espero que estén muy bien sanitos todos y todas en compañía de sus seres queridos a continuación les voy a mostrar cómo vamos a interactuar con esta nueva herramienta de microsoft office 365 a ustedes les va a llegar un correo indicándoles cuál es su nombre de usuario y contraseña para eso deberían entregarlo a cualquier navegador ahorita voy a trabajar con un chrome donde buscan portal office muy bien ingresarían acá al primer link donde dice office 365 login vamos a iniciar sesión bueno acá yo tengo ya mi cuenta de prueba entonces ustedes colocarían la contraseña que les ha llegado a sus correos así como tal nosotros nos conectamos al gmail mismo procedimiento acá quiere mantener iniciada la sesión bueno le voy a poner y listo entonces como nosotros nos registramos en gmail mismo procedimiento pero ahora desde el portal de office 365 lo primero que se lo recomienda es que ustedes vengan acá donde está la foto del perfil si es que la tienen también la pueden colocar donde están las iniciales de sus apellidos y nombres y acá vengan acá la opción de mi cuenta para el cambio de contraseña para el cambio de contraseña se viene acá la opción de administrar seguridad y privacidad contraseña y listo y aquí colocan la contraseña que les ha llegado y acá la nueva contraseña con la que ustedes estén más familiarizados envían y se tienen que volver a loguear tienen que volver a iniciar sesión ok entonces primer paso que deben realizar si quieren dejar la contraseña pero no se recomienda pueden hacerlo y obvio en este caso pero si van a cambiar la contraseña repito se vienen acá y mi cuenta y en mi cuenta se vienen acá a seguridad y privacidad no se olvide entonces listo primer punto una vez que ustedes ingresen al office 365 en el office 365 van a tener esta nueva estructura donde fíjense acá tenemos el outlook que viene a ser el gmail que ustedes están manejando su color electrónico el one drive que sería lo mismo que el drive de google google drive y acá tenemos ya los documentos de microsoft office como el word excel el powerpoint el one note el sharepoint y acá tenemos el teams el teams vendría a ser nuestro classroom que ahora estamos manejando en el google entonces ustedes tendrían que venir acá a teams ingresarían a teams microsoft teams se lo puede manejar desde la versión como me están viendo ahorita del navegador o también desde la versión de escritorio para windows o desde la aplicación del teams para celular tal cual usábamos en claro cuando ustedes ingresen microsoft teams van a ver acá sus cursos por materias que ya están ustedes inscritos en este caso no va a ver la necesidad de que ustedes se inscriban manualmente tal como hemos hecho en classroom donde les llegaba un código acá ustedes van a tener ya toda la estructura de toda su malla curricular implementada directamente entonces cuando nosotros entremos a microsoft teams acá en la sección de equipos vamos a ver todas nuestras materias lo mismo si recordamos que nosotros teníamos acá en el claro para que se ve que tienen la misma estructura no entrábamos al classroom teníamos nuestras materias entonces acá en el teams ustedes también de esa forma van a tener acá sus materias perfecto por ejemplo voy a entrar a materia digamos matemáticas pero que está con el nombre de clase de prueba ingreso a una materia y en esta materia van a ver que hay ciertas características y similitudes con claro primero nosotros al entrar a una materia vamos a ver que acá tenemos un canal general donde en este canal general están las publicaciones ya que el docente vaya colocando en el aula puede ser que programen una reunión puede ser que le suba una tarea puede ser que añada material no sé dependiendo de la dinamicidad de la materia con la que el docente vaya colocando materiales tareas o mensajes entonces esta esta sección de publicación es donde nosotros vamos a ver todas las notificaciones que se vayan realizando a lo largo de la aula lo mismo que nosotros teníamos acá en el tablón de noticias si entramos en una aula nosotros teníamos novedades y aquí en novedades llegaban todas esas notificaciones lo mismo que el tablón de novedades ahora acá en el teams lo tenemos en publicaciones siguiente acá en archivos ustedes acá en archivos ustedes van a tener todo el material que el docente les vaya proporcionando dentro y organizado en carpetas entonces acá se ve en archivos materiales de clase y acá van a ver que el docente va a organizar en carpetas el material respectivo para un tema de avance por ejemplo tema 1 diagramas de flujo el docente cargado con pdf el docente carga una presentación puede cargar un documento etc quiero ver el pdf ingreso ahí lo bueno del teams es que todo funciona dentro del mismo teams que no tiene que abrirse una nueva pestaña ya pues ustedes podrían revisar el material que el docente les proporciona cerrar vuelven acá materiales de clase estamos en el tema de diagramas de flujo quiero ver la presentación del docente entonces vienen acá pueden subirles directamente también un video que la haya grabado etc acá tenemos la presentación entonces ustedes revisan el material ya con más calma muy bien entonces no olvidarse que en archivos va a estar todo el material organizado reitero organizado en carpetas de acuerdo al tema de avance nosotros esto lo teníamos también en el classroom si le damos una miradita anterior acá en trabajo de clase en trabajo de clase ustedes tenían organizados acá los materiales acá tenían organizados los materiales y aquí también tenían organizadas las tareas por si acaso eso va a cambiar en el teams ¿por qué? porque en el teams están separadas están separadas las tareas del material entonces me voy a venir acá a la sección de tareas y en esta sección el docente o el profesor les va a llegar a publicar las tareas que ustedes tengan que resolver por ejemplo acá fíjense que tienen asignadas y completadas acá les va a aparecer la fecha en este caso un ejemplo bueno ya está vencido esta tarea era para el 15 de mayo voy a irme a otra voy a venirme aquí equipos me voy a venir acá a ver a clase de prueba me voy a venir a tareas acá fíjense por ejemplo yo tengo una tarea que vence mañana entonces el apuntaje entonces para realizar las tareas ustedes tendrían que ingresar acá y ahí entrarían a la tarea en específico los 45 puntos que el docente le está valorando esa tarea el vencimiento y acá las instrucciones deberá realizar un resumen de un párrafo y acá me deja también una hoja donde yo pueda interactuar entonces mucho va a depender de la tarea y del docente que les pida como hasta ahora las tareas han sido diversas en este caso me hice realizar un resumen de la clase y para eso el docente me da una hoja entonces voy a entrar acá ok voy a editar documento y voy a editar en el explorador entonces en esa misma hoja que el docente me coloca voy a colocar los datos que me piden digamos pinta secundaria y acá en resumen la clase todo acerca digamos y tiene la misma funcionalidad que los documentos de Google que esto se va autoguardando por si acaso queridos alumnos así que no hay necesidad de guardar cada rato ustedes trabajan en ese documento si es que el docente así lo se los pide y de ahí cierran y listo si quisieran volver acá a ver si en verdad se ha guardado vuelven a entrar y van a ver que los datos que hemos colocado fíjense ya se guarda no he tenido que guardar ok cerrado perfecto entonces ya he terminado mi tarea y le doy entre leer puede ser el caso de que una tarea sea eso otra de las cosas puede ser que una tarea puede que el docente les pida que ustedes suban archivos como fotos PDFs etc entonces acá tienen esta opción agregar trabajo vienen acá cargar desde el dispositivo y ustedes ahí bueno esto recordemos que funciona también desde el celular que funciona también desde la computadora bajo el entorno Windows de aplicación entonces yo capturaría una foto esa foto la subo y lo bueno de cambiar a la plataforma del Teams queridos estudiantes es que ustedes no se van a preocupar del espacio cosa que ya muchos nos causaba un poco de dolor de cabeza porque se estaba llenando nuestros drives nuestros Google drives acá no van a sufrir de eso ok fíjense se ha subido archivos yo quisiera subir más archivos de la misma forma esto ustedes ya lo han manejado en el Classroom ya saben cómo es la hermenéutica cómo es la forma de subir los trabajos solo acá cambia acá tienen que pinchar acá en agregar trabajo y ahí le dan a entregar entonces ahí está tiene todavía acá unas animaciones muy simpáticas y listo ya se entregó si yo le doy a volver fíjense que ya no tengo ninguna tarea pendiente ¿por qué? porque está acá en la sección de completar entonces yo he completado tres tareas la última realizar un resumen de la clase el 18 de mayo ok perfecto listo de esa forma es que nosotros a partir de ahora ustedes van a interactuar con esta herramienta de Microsoft Teams primero publicaciones es el tablón segundo los archivos va a ser el material que los docentes les van a compartir a través de carpetas de archivos organizados en carpetas y tercero tareas acá en notas ya ustedes tendrán la valoración de sus calificaciones de las tareas y pruebas que hayan realizado ok muy bien otra de las cosas que también antes de de que me olvide es bueno que ustedes lo sepan es lo de la las clases en línea ¿cómo van a hacer las clases en línea a través del Teams? acá en publicaciones les va a llegar por ejemplo acá un mensaje ¿sí? donde el docente les va a programar la videoconferencia si se quiere entonces ustedes tendrían que venir acá ya voy a programar ahorita una videoconferencia sobre la marcha acá voy a programar una reunión bueno el docente tendría que programarles con anticipación esto a ver esto lo hará el docente quiero que vean cómo les va a llegar clases programación a ver quinto a segundo a b quinto a el día 21 de mayo las 6 listo ir en violín ok entonces fíjense a ustedes les va a llegar un mensaje de esta forma bueno ya me está avisando que tengo clases dentro de poco entonces lo que ustedes que tendrían que hacer sería ingresar acá y tendrían que unirse a la clase ok unirse ahora ahí está habilitada su cámara tal como lo viene manejando en el en el zoom unirse ahora entonces ustedes se unirían de esa forma a las clases a las videoconferencias a las clases en línea ok y ahora ustedes para participar de las clases van a tener acá aparecería en la lista de todos los alumnos que levantar la mano para poder tomar palabra de tal vez alguna duda que tengan respecto a la clase alguna pregunta alguna inquietud entonces levantarían la mano por favor siempre en ese aspecto ya y bueno el docente una vez que los vea levantar la mano les daría la palabra por favor muy bien listo voy a terminar esto que les va a aparecer un mensaje ok entonces para terminar primero cuando ustedes ingresen al Teams acá en equipos van a ver sus materias reitero no hay necesidad de inscribirse ya van a estar inscritos ustedes automáticamente segundo ingresando a la clase de cualquier materia ustedes tienen acá publicaciones lo mismo que el tablón los archivos donde va a estar el material las tareas donde ustedes deben enviar sus tareas de acuerdo a la tarea específica que les pide el docente y sus notas también ustedes acá si vienen por esta sección de tareas pueden escoger la materia de la cual quieran ver una tarea y aquí ustedes verían acá en tareas cuántas tienen asignadas cuáles han completado y acá ven la materia en la cual ahorita ustedes están verificando las tareas ok entonces bueno es un modo general mis queridos estimados estudiantes espero que este tutorial sea de su beneficio y bueno como podrán entender el hecho de pasar de una plataforma de Classroom donde ya ustedes han visto todas estas funcionalidades va a hacer que esta decuación sea mucho más llevadera si se quiere y mucho más fácil de hacerla entonces esperamos que tengamos todo el éxito que corresponde nosotros siempre a su servicio esperando sus críticas proactivas y constructivas en beneficio de poder mejorar día a día todo lo que se les está brindando un fuerte abrazo para todos y todas y si tienen alguna duda pueden consultar con mi persona con Alfredo con Ángela con Edwin también creo que está a cargo de la capacitación y desearles el mayor de los éxitos y que todo avance muy bien saludos para todos y Dios los bendiga un abrazo y Dios los bendiga y Dios los bendiga y Dios los bendiga